Hola, Toño, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigos de Mexicanos por España? Aquí estamos transmitiéndole con muchísimo gusto esta breve cápsula desde la zona sur del estado de Jalisco, acá en México, en la Sierra del Tigre, en Tapalpa, un lugar hermosísimo, un pueblo mágico, en donde verdaderamente se vive sensacional, rodeado del bosque, del bosque hermoso que tenemos aquí, en esta Sierra Madre Occidental de la República Mexicana, en el pueblo mágico de Tapalpa. Bueno, mi estimado Toño, amigos de Mexicanos en España, pues parece que ahora sí ya, las autoridades de salud federales ya han autorizado el ingreso del aficionado a la tribuna de los estadios. Solamente que lo tendrán que hacer con diversos protocolos de salud, como, por ejemplo, no se permitirán el ingreso a menores de 12 años, no se permitirán ingresos mayores de 70 años, tienen que estar todos con cubrebocas, o sea, es definitivo, con mascarilla, como le llaman allá en la península ibérica, no se pueden consumir alimentos, o sea, no se venderán bebidas ni alimentos dentro del estadio, los filtros para el ingreso y la salida van a ser muy fuertes, muy drásticos, no se pueden vender boletos mano a mano, o sea, se tendrán que comprar el boletaje vía internet, vía redes sociales, y solamente decíamos el 25 o 30% de porcentaje de la tribuna, para que estén, si los estadios duran, tienen 45 mil, 50 mil mínimo asientos, pues seguramente con ese 25 o 30% son máximo 12 mil, 15 mil, cuando mucho, pues tendrán que estar muy, muy separados a la hora de estar viendo los partidos de fútbol. Este es el inicio de acuerdo con la sanidad federal, de acuerdo con la pandemia, parece ser que ha entrado una curva descendente, parece ser, todavía no es muy, muy claro, todavía no se confirma, pero por lo menos ya se están dando algunos pasitos, y esto puede aliviar muchísimo la economía de los equipos que realmente están sufriendo, pero muchísimo en serio. En fin, eso es lo que está pasando acá en nuestro fútbol, ya a partir de la próxima semana ya empezamos a platicar nuevamente de todo lo que está pasando con este torneo Guardianes 2021, que está entrando ya en su fase de la séptima jornada, pero eso ya les hablaremos la próxima semana. Por eso quisimos decirles que platicarles acerca de esto que está pasando con la cuestión de la pandemia. Y metiéndonos nuevamente en la cuestión gastronómica, bueno, pues quiero hacer eco a lo que me comentó Toño, lo que me comentaste Toño acerca de la carne asada, después de mi comentario de la semana pasada. Sí, efectivamente, en diferentes partes de la República tenemos diferentes tipos de carne asada, por ejemplo, en el norte tenemos los famosos cortes de Chihuahua, o de Nuevo León, o de Sonora, que son cortes gruesos, que son cortes premium, como nosotros le llamamos, en donde se necesita un asado y un asador muy especial, aparte de que un parrillero que realmente sepa, porque no nomás es agarrar la carne y ponerla en la parrilla del asador, no, hay que hacerle una serie de movimientos, una serie de ceremonias, hay que la carne, como es muy gruesa, como es muy especial, tiene diferentes tipos de preparaciones. En el caso del centro de la República, donde estamos nosotros situados, acá en Jalisco, en Guanajuato, en Querétaro, en San Luis Potosí, en esa parte de aquí del centro de la República, la carne es más delgada, es decir, la podemos agarrar, solamente la marinamos un poquito con molemos, limón, ajo y algunas especies, como pimienta, le ponemos a la carne, la untamos, la dejamos media hora, y como es delgadita la carne, pues ya nomás directamente la metemos al asador y en cosa de uno o dos minutos, la carne es sensacional, riquísima, hay carne incluso que ya venden la arrachera, ya la venden marinada, ya no es para agarrarla y ponerla en el asador, pero sí es cierto, mi estimado Toño, como tú dices, en toda la República hay diferentes tipos de carne para asar, diferentes asadores, diferentes especies y por supuesto, diferentes formas y estilos de asar la carne, hay parrilleros que son expertos en la materia, o como nosotros, que somos empíricos y que nomás porque se nos da, pues le agarramos la carne, el carbón, prendemos la lumbre y vámonos, así de sencillo, pero bueno, es de los platillos riquísimos que tenemos aquí en nuestro país. Mi estimado Toño, un abrazo a ti y a todos los mexicanos en España, Miguel Valencia le saluda desde Tapalpa, Jalisco. Vale.